Me pregunto si el Android tiene esa aplicación para viajar en el tiempo. Bienvenidos al Ayer, es una película dirigida por Dean Israelite y protagonizada por Johnny Weston, Sofía Black Della, Sam Lerner, Alan Evangelista y Virginia Gardner. David es un niño genio que junto con sus amigos descubren los planos para hacer una máquina del tiempo. La hacen, comienzan a viajar y se meten en problemas. ¿Qué me parece la película? Fun footage. No estoy en contra del fun footage cuando es bien hecho. Tal es el caso de... Poderes y límites, esa está buena. Pero me estresa cuando no lo justifican bien. Cuando te das cuenta de que solo la usaron para ahorrarse dinero en la producción. Para mí, este es el caso de esta película. Al principio lo aceptas porque se está grabando para participar por una beca en ingeniería. Pero luego alguien sigue grabando todo sin ningún motivo. Cuando están armando la máquina del tiempo, alguien le dice a quien estuvo grabando todo el tiempo que ahora sí es momento de grabar todo el tiempo. Eso es lo que ya estuvo haciendo. ¿Quieren que también los graben cuando esté empujando en el baño? Una de las principales cosas que me molestan cuando emplean esta técnica es que de repente suene música. Podrías decir que en el fondo hay música, pero se ve que brincan de una imagen a otra y la música queda sin interrupciones. Solo me ponen a pensar que en los ratos libres se ponían a editarlo en el Movie Maker. Otro aspecto son las imágenes y el sonido. Las imágenes son de Ultra HD con excelente iluminación. Incluso lo que está grabado con una cámara de cassette que encontraron hace 10 años. Y el sonido es excelente. Incluso mejor que el mío que yo traigo micrófono. Pueden grabar a alguien bien lejos y hasta se escucha los sonidos de la panza. Pero bueno, hablemos de la historia. Para empezar, soy fan de las películas de viajes en el tiempo. Volver al futuro, To the Monkeys, Donnie Darko, The Jacket. Así que mis estándares son algo elevados y esta película no los cumplió. Tiene un potencial que no logra alcanzar. La historia es bastante ligera, no toma riesgos. Se pone interesante cuando empiezan a existir paradojas, pero no las explotan bien. Lo siguiente podría considerarse spoiler. Así que si no quieren saber, adelante en este video unos 15 o 20 segundos. En una parte, alguien desaparece debido a estas paradojas. Y para mí hubiera sido más interesante que después de aquí trataran de encontrarla en el tiempo y el espacio. Pero eligieron un camino más simple. Y a pesar de esto, tiene algunos agujeros como... Si viajaron aquí y luego volvieron a viajar al mismo lugar, ¿no estarían sus otros yo ahí mismo? En cuanto a ritmo, la película es inconsistente. A veces es divertida, a veces lenta, a veces estresante y otra vez lenta. En un punto se quedan de fiesta en un evento durante mucho tiempo. Se convierte en Proyecto X. Y yo odio Proyecto X. Y es que estos niños desaprovechan tener una máquina del tiempo. La usan para cosas muy efímeras y sin profundidad. Termina siendo algo así como el efecto mariposa, pero sin lograr que te sangren la nariz. Las actuaciones son regulares, ni buenas ni malas. Antes de dar mi calificación, quisiera compartir con ustedes que no disfruté mucho de la proyección de esta cinta. Porque aparte de andar enfermo, estaba rodeado de personas que no saben comportarse en el cine. Estaba el típico señor escandaloso que se ría carcajadas con comentarios incluidos entre sus risas. Y chavas y señoras discutiendo en voz alta de la película y gritando expresiones como si estuvieran en la sala de su casa. Y pues aprovechando que en mi otra vida fui vlogger, aquí en la descripción de este video les dejo un link para que vean mi videoblog de cómo debemos comportarnos en el cine. Para que lo vean, lo compartan y enseñemos al mundo que en el cine no se aceptan animales. Ahora sí, mi calificación es un 6.8. Es una película regular que paradójicamente pudo ser mejor. ¿A ti qué te parece esta película? Dime si te gustó, si no te gustó. O coméntame aquí abajo cuál fue la peor experiencia que has tenido en una sala de cine. Y ya que estás en eso, no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos reviews. Así como sígueme en Twitter en arrobaquizdecine, donde solo titulo de películas, series y cosas gays. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos. No acabes este video. Vengo del futuro. La humanidad peligra. ¿Qué? 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 Posa, pero sin lograr. Antes de dar mi calificación, quisiera contarles que no disfruté tanto. ¿Viste así? Pero no al inicio. Antes de dar mi calificación. ¿Cómo que ahora se me permite uno? Antes de... ¡No va a ver! Tires, a todos ustedes... Quiero hacer un anuncio oficial. ¿Un comunicado? Un comunicado.